Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, y mi colega Wilfredo Miranda para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches Guillermo, buenas noches Wilfredo. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. Después de transcurridos 40 días, la crisis que vive Nicaragua tiende a profundizarse. La respuesta a las agresiones de las fuerzas de choque del gobierno han sido marchas y más marchas. La ciudadanía continúa firme en sus demandas de justicia y democracia. La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional continúa esperando que el gobierno cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en vista de la aceptación de los gobernantes al informe y recomendaciones que hizo la institución protectora de derechos humanos. El frenazo económico derivado de la crisis política ha incidido negativamente en el turismo y ha afectado la ganadería y plantas industriales de lácteos. Los industriales se quejaron que apenas lograron captar un secto del total de leche programada para mayo. Una investigación periodística de Confidencial revela que en la mayoría de los muertos provocados por la represión existe un patrón dominante que fueron impactados por disparos de arma de guerra en la cabeza, cuello y tórax. El análisis de 19 tomografías de la sala de neurocirugía del hospital en Infonseca revela que los muertos y heridos graves fueron atacados por expertos tiradores que dispararon a matar. La revista Confidencial publicó este fin de semana un reportaje especial firmado por mi colega Wilfredo Miranda sobre la forma en que fueron asesinados varios jóvenes durante la llamada masacre de abril. Y para analizar este reportaje vamos a hablar hoy con Guillermo Rochú y con el autor del reportaje Wilfredo Miranda. Wilfredo, este reportaje tuyo que trae historias bastante fuertes y que demuestra de cómo fueron atacados, cómo fueron asesinados estos jóvenes durante abril, principalmente en Matagalpa, en Managua y en Masaya. ¿Vos consultaste a un experto en balística y él te dice que el armamento que fue utilizado fue un armamento de la policía? O sea, prácticamente los familiares dicen que se trataba de francotiradores. Sí, eran balas de alto calibre, ACA en las que pudimos analizar o en algunos de los casos de que las balas quedaron en los cerebros o en los cráneos de las víctimas y balines, balines de uso exclusivo de la policía nacional. Según los familiares, había francotiradores y la trayectoria de las balas, según estas tomografías de Lenín Fonseca, donde llegaron los heridos más graves, denotan de cierta manera el uso de personas, al menos entrenadas para disparar y se corresponden con las denuncias que te deciden los familiares, pero también sobre lo que recabó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde da a entender el uso de francotiradores. Y dice que eso podría o abre la posibilidad de que se hayan cometido ejecuciones sumarias durante esta represión. ¿Qué tipo de impacto tiene, Guillermo, en una situación tan tensa como la que vive el país, que se publique un reportaje de este nivel, de esta calidad y que revela con información entregada por expertos y por médicos lo que ocurrió durante esta masacre? Las evidencias es lo más importante del reportaje de Wilfredo. Es decir, poner frente a las personas radiografías tomadas por expertos que demuestran quienes usan ese tipo de armas, obviamente que tienen un impacto considerable dentro de la sociedad nicaragüense. Cuando hoy ya le presentas documentos, como son las radiografías, avaladas por expertos, por especialistas, no solo en medicina, sino en balística, lo que te demuestra es que la trayectoria de la bala, sobre todo en dos de las imágenes presentadas por Wilfredo, venían de arriba hacia abajo y luego el tipo de armamento que se está utilizando. Es decir, hay una sumatoria de elementos que llevan a la conclusión de que realmente fueron expertos los que han participado. podrían ser policías como podrían haber sido las fuerzas parapoliciales de que habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De lo que no cabe la menor duda es que sí fueron disparos hechos expresamente por expertos en lugares muy sensibles de las personas fallecidas. Disparaban con precisión a matar, es el título de tu artículo. Estas tomografías te fueron facilitadas a vos por médicos que trabajaban o que trabajan en el hospital en Infoseca. ¿Cómo accediste vos a esta información? Esta información fueron médicos que están en desacuerdo con la barbarie que se está cometiendo con la matanza y ellos públicamente no pueden hacer nada por miedo a perder sus puestos y además porque los están hostigando en general. Entonces varios de sus médicos me contactaron a mí de manera segura, secreta y nos dijeron, mira nosotros queremos exponer esto, pero no basta con esto sino que buscate expertos que de cierta manera analicen, porque nosotros somos médicos no somos expertos en balística, que analicen estas tomografías. Son 20 tomografías y yo hice una depuración porque cuatro personas fueron heridas en el cuerpo. Pues ahí las que yo presento son heridos en la cabeza, en la parte cervical, el cuello y en el tórax donde son disparos en una zona de la que no te salvas pues y si te salvas quedas con graves secuelas. Entonces yo comencé a seguir de la pista cada uno de estos casos a corroborar con la lista de muertos que en Confidencial hemos corroborado con la que tiene el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también en esta búsqueda de información que me pasé un poco más de una semana encontré a una víctima que quedó viva, que es un milagro de que ese muchacho esté vivo y es con el que yo inicio la historia. Juan Bosco Rivas Martínez, de hecho él dice en el reportaje de que yo soy una prueba viviente de lo que ocurrió durante la masacre de Abril. Claro, porque su caso ilustra que validad trayectorias de tiros de arriba hacia abajo que levanta las sospechas de francotiradores y él va a vivir el resto de su vida con una bala de 23 milímetros de aca en su cerebro. Eso le quedó a un milímetro de un orificio magno que se llama, que es donde pasan todas las terminaciones nerviosas del sistema central y conecta el cerebro con la médula espinal. Él se salvó, está vivo, porque no estaba en su día, creo, ese día. Pero realmente no es la prueba viviente de que hubo disparos a los manifestantes a mansalva y con armas, con fusiles de guerra. De esas tomografías, solo una es un disparo de 9 milímetros a la cabeza de alguien y fue casi a quemarropa, pero de ahí todas son fusiles. O sea, el daño en los cerebros es increíble. Cuando vos ves, no solo esas imágenes, sino cuando vos ves en el tomógrafo pasando en tiempo real las heridas, o sea, vos ves orificios de bala detrás y salidas limpios que cuando pasan, baten el cerebro. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes aquí apuntadas por Wilfredo es el hecho de que se vuelve a dar un caso que ha ocurrido en el pasado con el somocismo y es que en esta época de crisis mucha gente temerosa lo que hacen es recurrir a este tipo de filtraciones. A veces la gente se pregunta, ¿y de dónde obtienen los periodistas muchas de las informaciones que nos están proporcionando? Y la verdad es que hay gente que quiere de una u otra manera detener esta masacre, que se tome conciencia de todo lo que está en juego y lo que te hacen es filtrarte documentos que permitan corroborar lo que a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación se viene diciendo. Y eso es importante y es una muestra también de confianza de trabajadores del Estado que están en desacuerdo con lo que ha ocurrido y que acuden a los medios de comunicación para hacer estas denuncias. Es una muestra de que en momentos de crisis la prensa independiente tiene un valor importante. Fíjate que en la época de cuando estaba en la prensa yo las principales filtraciones venían de los ministerios de Estado y la gente se preguntaba, ¿y cómo es que adquirieron todo este legajo de documentos donde se corroboraban las inverosímiles cometidas por Somoza que eran transacciones en las cuales había ganancias millonarias de parte de los que estaban involucrados? Entonces, hay momentos en que hay personas que se deciden finalmente a entregarte la documentación porque quiere que al menos la ciudadanía tenga certeza de lo que está ocurriendo. Y realmente eso, como vos explicabas, ratifica la confianza que hay en determinados medios de comunicación. Es decir, ellos escogen, no es que las entregan al azar, ellos creen que hay determinados periodistas, determinados medios de comunicación que les resultan fiables y a los cuales les vamos a entregar estos documentos porque lo que ellos quieren es que se conozcan. Y además este tipo de reportajes también pueden ser utilizados como documentos por las organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel internacional. De hecho, el secretario de la CIDH, Pablo Abrao, quitó inmediatamente el reportaje, dijo, confirma lo que nosotros, este reportaje confirma lo que nosotros de alguna manera dijimos en nuestro informe preliminar que hicimos en Nicaragua. Entonces, yo creo que las pruebas son contundentes, pues, porque a falta de autoxia, recordemos que la mayoría de las víctimas de esta masacre no se les hizo autoxia por una o X razón que los familiares han dicho de que les daban un documento como una especie de chantaje. O sea, yo te doy el cadáver de tu hijo, pero afirma que no crees autoxia y liberas a la policía de cualquier responsabilidad. ¿Vieron esta serie de anuncios? Entonces, creo que estas tomografías a falta de esa autoxia que permiten esclarecer un crimen dan luces sobre lo que pasó y que fue una matanza realmente estudiada. O sea, dice el experto malístico, eso no son tiros para persuadir a un manifestante, son tiros de gente que sabe que son las un sensibles del cuerpo y de la que no te vas a librar de la muerte. Bueno, o sea, de la mayoría de esos heridos, o sea, el 80% son fallecidos. Guillermo, esto es una prueba bastante dura para la Policía Nacional. De cierta manera, como dice Wilfredo, confirma lo que ya se había quedado plasmado en el informe de la CIDH, un informe que además establece 15 recomendaciones para que el gobierno del presidente Daniel Ortega las implementara a lo inmediato, pero todavía la sociedad está en la espera de que el gobierno se pronuncie sobre esas recomendaciones. Es lo más urgente y lo que más expectativa ha generado. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contundente y al haberlo aceptado en una mesa de diálogo, el gobierno lo que se esperaba era una implementación inmediata. Una de ellas era el cese inmediato de la represión y entonces la presión que se está ejerciendo, yo creo que no solo es interna, sino que también es externa, en el sentido de que haber aceptado que viniera una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se cerciorara, que investigara y que presentaran esos hechos en una mesa de diálogo nacional donde está participando el gobierno y lo que se llama ahora esa alianza cívica por la democracia y la justicia, lo que vos esperabas era que inmediatamente el gobierno dijera aquí estamos implementándola. Pero ahí mismo hubo presión de distintos actores exigiéndole al gobierno que las implementara y realmente hasta la fecha no ha ocurrido eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando vos ves que hay una reticencia gubernamental de implementar esa medida? Es que hay una dualidad en el comportamiento gubernamental. Por un lado acepta de manera formal, pero en la práctica no se decide a actuar en correspondencia con lo que las recomendaciones establecen. Yo creo que un reportaje como este, y después llega un ejemplar como este de Confidencial, lo ven en línea y lo lee la Fiscal General de la República, ahí hay pruebas suficientes para que inicie de oficio una investigación para aclarar estos crímenes. O sea, lo que pasa es que no vemos, o al menos yo como periodista que he seguido todo este caso, no veo una voluntad política de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por esclarecer los crímenes y hacer justicia en el país. Porque además de esta seria acusación contra la Policía Nacional, está también la actuación de los médicos en los hospitales públicos. Aquí hay familiares que denuncian de que a su hijo o no se les atendió, o se les atendió mal, o no se realizaron las autopsias. En el caso de Juan Bosco Rivas Martínez, que es el superviviente que vos mencionas aquí, tuvo que ser trasladado a un hospital privado porque la atención que le estaban dando en Masaya era precaria. Fue él, cuando fue ingresado, según consulto con otro médico, a él lo sometieron a un procedimiento que se llama taponamiento nasal, por dentro y por fuera, porque la bala, la bala le perforó aquí, es milimétrico la precisión. Entonces a él le explotó la nariz y le desbarató un pómulo. Entonces para pararle la hemorragia, le hicieron un procedimiento sin anestesia que fue dolorosísimo, que él cuando me lo contó, se puso a llorar básicamente, de tanto que le dolía. El siguiente día lo intervinieron, ya le pusieron anestesia y lo sedaron. Pero según los familiares, el trato en el hospital público, Humberto Alvarado de Masaya, fue básicamente... Tortura, lo llama un médico que vos consultaste. O sea, no fue bueno. Entonces los familiares se avispan y dicen, mira, ahí en el Vivian Pella están atendiendo gratis. Entonces lo trasladaron y ahí a los familiares cuentan que el trato cambió, ya le pusieron otro taponamiento para que él pudiera respirar, porque él pasó una semana respirando por la boca. Innecesariamente porque le pudieron haber realizado otro procedimiento. Ahora, en el caso de la ninfonseca, que es que en este trabajo se apuertan las pruebas más fuertes, es mentira que los médicos se hayan negado a atender a los heridos, como se dice, por lo menos en las unidades de emergencia, de neurocirugía, que estuvieron llenas. Según lo que me cuentan los médicos, es que sí hubo una orientación o se trató de decirle como que no atendamos a esta gente y ellos se pararon y dijeron, no, nosotros tenemos que atender porque nuestro juramento ético nos obliga a atender. Entonces ellos desobedecieron esa orden y siguen atendiendo, pero en otros hospitales no ha pasado así. ¿De quién vino la orden? ¿Vino desde el Ministerio de Salud? De un doctor, que es el jefe, como el jefe de facto del hospital y de alguna área, de apellido Cáceres, yo no he podido corroborarlo totalmente, esa denuncia, como de tratar, como de soslayar o decirle a los médicos no atiendan o no atiendan bien, ya vienen casi muertos, no hay mucho que hacer. Entonces los médicos no, dijeron, tenemos que atender a estos muchachos, y muchos de ellos ya básicamente llegaban, les hacían la tomografía y mientras les estaban haciendo la tomografía morían porque las heridas son brutales. Ustedes las pueden ver o que en el reportaje puede ver cómo los cráneos quedaron fracturados. Horrible, horrible, horrible. No encuentro otra manera para describirlo, pero sí quiero que quede claro. En el caso del Vivian Pellas, no fue el hospital como tal el que abrió sus puertas. Fueron un grupo de médicos independientes que riendan espacio en el Vivian Pellas y crearon una especie de comisión, estos médicos independientes, y dijeron, aquí vamos a atender. El hospital tampoco, dijo que no, prestó los quirófanos y todo, pero las medicinas y todo el talento humano lo están poniendo estos médicos y no el Vivian Pellas como una decisión institucional, para que quede claro. Y los médicos también les interesa decir ese tipo de cosas. Y volviendo al caso del Lin Fonseca, lo que denuncian los médicos, que sí lo denuncian, es que hay una especie de estratagema, le llaman ellos con la ambulancia. Digamos, cuando el 20 de abril, el 21 de abril, que hubo la masacre más fuerte, que llegaron casi nueve heridos al Vivian Pellas, ellos dicen que desde el SILAI Managua les decían que no había ambulancia, que las ambulancias estaban malas. Y entonces les dicen, pero si están las ambulancias, trasladen. Entonces dicen que ellos se quedaron impactados al ver este nivel de crueldad, de no ver a las víctimas. Entonces ellos denuncian eso. Que yo tampoco eso no lo he podido probar totalmente, pero es de las denuncias que están ahí. Lo que sí podemos probar es esto de las tomografías, que son casos graves, disparos, orificios de entrada y salida de arriba abajo, y con armas calibre de guerra. Es un reportaje que ya está teniendo resonancia internacional, como decís vos, también ya lo retuiteó la CIDH y también otros medios internacionales que se están haciendo eco de tu trabajo. Felicidades, Wilfredo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros.